Se dice que los pescadores exageramos cuando contamos algo, pero esta historia ocurrió de verdad y sucedió durante la temporada del atún rojo. Luchaba con insistencia, no se dejaba atrapar. Se trataba de una especie muy particular, con una marca en el dorso. Tuve que enviarla al ICAT. Al tiempo, recibí la noticia de una recompensa. Desde ese día presto más atención. Con cada marca que consigo, ayudo a la sostenibilidad del atún y de mi medio de vida. Envía las marcas de los atunes rojos que pesques y recibe tu recompensa. Ayúdanos y podrás ganar de 50 hasta 1.000 euros.